La Asociación Hermanos Saís en Granma, como en todo el país, está de cumpleaños y en Bayamo lo celebran junto con la fiesta de la cubanía. 37 años que ya marcan buenas huellas en la sociedad cubana. Vamos a premiar a tres generaciones de maestros de juventudes, miembros de honor, asociados que se han destacado en su paso durante la membresía con nuestra institución. Y esta jornada hemos dedicado desde el día 10 hasta el 20, que cae en el marco de la cubanía una serie de actividades, recorridos, cruzadas, para celebrar por todo lo alto este 37 aniversario. Fiel exponente de la cultura, la organización se plantea nuevos desafíos. Y con el compromiso de que cada vez que hagamos arte no sea solamente arte efímero, sino arte de calidad, arte para cambiar, arte para fundar. Es siempre un reto, es el reto de mantenerse joven, de seguir creando esa juventud que está ahora mismo en Cuba, demostrando lo mejor del arte joven. Una organización joven, dinámica, cargada de buenas energías y que promueve siempre el talento. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.